Yo ya no sabía qué estaba pasando con el dinero, es como, güey, yo ya sé que llegó, pero a dónde se vaya, yo ya no sé. Evidentemente, pues, los talentos se iban contra mí. Entonces, no confiaban del todo porque, pues, son gente que no confían en nadie, en absolutamente nadie. O sea, por eso todo el mundo dentro de su empresa, pues, eran unos pendejos. Todos, güey, sin excepción alguna. Estás en un lugar donde, al final, estás encerrado 10, 12, 15 horas al día y de repente se quedan 190 personas sin trabajo, güey. Creo que el tercer día de que pasó todo esto, me empezaron a ver los clientes, me marcaban, me marcaban y todos empezaron a bajar del barco. Sé que es alguien que no se les va a parar el tren porque son gente inteligente, güey. O sea, son gente inteligente con malos valores, así lo voy a poner. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y les traigo un episodio bastante interesante que, la verdad, vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¡Qué gusto verte otra vez! También. Ya tenemos ratitos sin frecuentarnos, hermano. Sí, ya. La última vez que nos vimos, ¿cuándo fue? ¡Híjole! Tal cual, te lo digo, así directamente. Creo que fue hace como unos cuatro años. Sí, cuatro años. Sí, unos cuatro años. En las oficinas de Bada. En la ex casa Badaún. Antes de que fuera el edificio, era en una casa que estaba en Cumbres de Juárez, ahí en Tijuana, justamente. Muy bien. Bueno, amigos, pues este episodio va a ser muy variado, pero en especial vamos a tocar el tema de Bada. Les voy a decir por qué. Antes de que la gente luego empiece a decir, ay, ¿cómo hablan de eso? Ya... No, no, no. Es que simplemente, si los quieras o no, pues invité a Kim Chantal, invité a esta chava... A Queen, ¿no? A Queen Benrostro. Sí, claro. Y yo les digo, bueno, o sea, háblame de tu historia. Y por consiguiente, a huevo van a hablar de Badaún porque es parte de su historia, ¿no? Es que fue parte del crecimiento de todos. O sea, honestamente, me parece un poco malagradecido que mucha gente salga a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Cuando al final tuviste el resultado que quisiste. Estás en donde quieres estar. Depende ya de ti el trabajo. Te rescindieron todos tus contratos. Eres libre. Y al final, Badaún te puso en el mapa. Me explico. Entonces, me parece una grosería y una hipocresía olvidar tus orígenes. Muchas de las personas que entraron ahí o estuvieron en radio. Caso de Víctor González, que es el más agradecido yo creo que de todos. Caso de Celeste, por ejemplo, y Vanas, que Vanas, por ejemplo, viene de ser un creador muy viejo. Muy, 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 muy viejo. Inició inclusive a la par con Wherever. ¿Se me explico? Celeste también inició más o menos en las mismas épocas. Entonces ellos traen una conciencia un poquito más de lo que significa trabajar. Hay muchos otros que llegaron sin siquiera haber trabajado nunca en su vida. Entonces que vengan a decir, me robaron, me hicieron esto, el otro. Sí y no. ¿Sí me explico? Esa es la parte que queremos hablar. Yo como te decía, yo cuando platiqué con Kim y con este, con un buen rostro y con Kim. Claro. Pues bueno, se agradece el tiempo que se tomaron y todo y todo. Y obviamente, pues por consiguiente, como tocan el tema de Bada porque es lo que les toca vivir. Claro. Y pues a mí me pasó esto. Ojalá, con madre. Es que de ahí salieron. Ajá, sí. Y me gusta. Entonces, yo a veces sentí, dije, a ver, vamos a hablar de Badaún otra vez. Dije, no, la gente no vaya a pensar que yo tengo alguna fijación con ellos o no sé. Lo que sí he dicho, y tú lo sabes también, que a mí me quedaron debiendo dinero. Dije, ah, qué verga. Pero, ¿cómo fue? Ahorita te voy a platicar. Ok. Dije yo, este, pues de aquí, de estos videos hablando de Badaún, porque quieras o no Badaún, aunque ahorita ya no lo vean en YouTube, es Badaún todavía. Y fue, y es una, algo muy grande. Entonces, yo por eso, vamos a, en este tema vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque hablando del video de Quinn Buenrostro, ella hizo un comentario. Dijo que Badaún utilizaba una ambulancia para transportar dinero. ¿Una ambulancia? Sí, la ambulancia de los perritos, ¿no? Ah, ok, lo de los perritos, ok. Sí, 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 sí. ¿Para transportar? Sí, 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 sí. Sí, porque da cuenta que yo, ella. Sí, ahí trataban animalitos cuando lo rescataban de la calle y todo eso. A mí me dijo Quinn que ella grabó ese audio. Ah, sí me hizo, y platicamos. ¿Y te lo enseñó? Eh, no, está en YouTube. Oh, la madre. En YouTube el audio. Entonces, cuando hablamos de eso, fue cuando tú me mandaste mensaje y me dijiste, hey. Sí, sí, sí. Recuerdo perfecto. Sí, sí, sí. Yo sé qué se hace con esa camioneta. Y tú me dijiste, no es para transportar droga. Ahorita te voy a decir qué es. Ah, no me digas. Te dije, mejor vamos a grabar un episodio. Digo, me parece severamente agresivo el hecho de afirmar que se ha utilizado para transportar droga. Es que, es que él dijo, ¿sabes para qué utilizamos? O sea, César dijo, ¿sabes para qué utilizamos esa ambulancia? Mira, no me quiero meter como en un tema de defenderlo. Pero César es una persona muy implosiva e explosiva. Es las dos, ¿sabes? Él puede hablar de más por el hecho de quererte callar, chingarte, cállate. ¿Me explico? O sea, tú no preguntes, no hagas preguntas, no digas nada. César es esa persona. ¿Me explico? O sea, con todo el respeto y la admiración que le tengo. Y con el, evidentemente, los rosas que tuvimos y todo bien. Pero, o sea, drogas, no. César siendo la persona más espantada por el tema de drogas, me parece absurdo decirlo. Me parece que fue un tema de momento. Me parece que fue un tema de, le ganó la víscera. O sea, lo de las drogas lo digamos en la conclusión nosotros. Ok. O sea, es que, no te digo que hay una grabación donde él afirma que le dice a ella, ¿sabes? ¿Para qué utilizamos la...? Entonces, es una teoría ahí conspirativa. ¿Sabes? ¿Para qué utilizamos la ambulancia? Para transportar dinero. Y después dijimos, oye, pues si transportan dinero, ¿a dónde? ¿Estados Unidos? ¿De allá para acá? O, bueno, si transportas dinero, pues también transportas otra cosa. Y eso, digamos, es la conclusión. Ah, fue una teoría ahí medio extraña, entonces. La teoría de la droga, sí. Pero la de que él sí afirmó que se transportaba dinero, sí. Pues, pudiera ser. O sea, digo, en esas épocas que no quisiera traer efectivo en sus vidas, ¿no? Digo, las soluciones que ellos se hayan querido dar, las desconozco completamente. O sea... Pero sí, ¿sabías tú de eso? Hay un tema fiscal. Hubo un tema fiscal por ahí. Estoy casi seguro que sí había una evasión por ahí inteligente. Si me explico, o sea, no sé de qué manera lo hacían exactamente. Pero el hecho de que, por ejemplo, a la mitad... Hubo una época que los empleados, o a todos los empleados, me incluyo, el 50% de nuestro dinero no lo daban en efectivo y el 50% no lo daban en transferencia. Ahí es donde entraba como un error de... No había una buena administración, vamos a ponerlo así, porque... Al final, el dinero que ingresaba hacia nosotros de manera de transferencia no era como que nos lo pagaran con impuestos. ¿Sí me explico? O sea, cada quien se hacía bolas con sus impuestos internamente. Entonces, no me quiero imaginar como el grado de temas fiscales que todo el mundo se pudo haber llevado de todo eso. ¿Me explico? O sea, yo llegué a un punto donde lo pude solucionar porque había ingresos y lo pude solucionar, pero no me quiero imaginar mucha o gran parte de las personas que estuvieron en esa etapa, digamos, de la empresa. Actualmente desconozco cómo esté. Pero tú sabes que, o sea, actualmente, arriba de 15 mil pesos que te ingresan a tus cuentas, eres detectable para el SAT. Así funciona. Y el hecho de que, imagínate, el 50% de tu sueldo que fuera así y luego el 50% en efectivo, pues sí era un poco impactante ver que llegaran con maletas de dinero. O sea, obviamente. O sea, que tú crees que la camioneta como tal sí transportaba dinero, pero era como para temas fiscales. Yo no sabía si era para el dinero, pero cuando escuché ese comentario fue ok. Porque fue un tema interno en algún momento cuando... Antes de que Queen lo dijera, como que a ella se le quedó mucho ese tema en la cabeza. O sea, sí recuerdo haberlo escuchado decirlo constantemente. Ahora, no sé si era exclusivamente para transportar dinero, ¿no? Porque al fin la camioneta, la ambulancia se hizo para un fin que yo no sé si siga adelante el proyecto. Me explico, yo no sé qué hicieron con esos perritos, yo no sé qué hicieron con el supuesto santuario que ese santuario no tenía ni madres. Ahí estacionábamos los carros, güey. ¿Me explico? Entonces, estaban ahí los perritos y los cuidaban, y todos, y la neta sí. En ese sentido, sí. De ahí en fuera, lo que hayan hecho con la camioneta, pues no me consta del todo. Lo que sí yo te puedo decir es que si nos daban dinero en efectivo, sí. Entonces, pues para todos era muy sencillo. Pero eso, pues evidentemente, no te asegura ni un seguro social que no había. No te asegura un... ¿Cómo se llama la otra vaina? No recuerdo. O sea, no te aseguraba de nada. Ante gobierno no había absolutamente nada. Nada. Entonces, al final de todo, éramos... Freelance. Ajá. ¿Cómo le decían ellos? Socios de la empresa. Asociados. Asociados, güey. Entonces, no te da ningún beneficio ni de antigüedades, ni seguros, ni de nada. Entonces, creo que gran parte de todo esto era el discurso que todo mundo tenía internamente. Sin embargo, se encargaban de hacer como un coco wash de que es que en ningún lugar te van a pagar mejor que aquí. Y es como, eh, sí. ¿Sabes? O sea, sí hay lugares donde se pueden pagar mejor que aquí. Pero ese era el discurso constante y al final, pues siento que era un buen dictador. ¿Sabes? O sea, sí lo entiendo de esa manera. Es un gran líder en ese formato. Si lo vamos a hablar de esa forma. Valga la redundancia. O sea, pero pues al final hacía que todo el mundo le creyera, güey. Le creyera. Todo el mundo le creía. O sea, había uno que otro inteligente donde no. No, no, no. Y se iban. Y los trataban de convencer para que regresaran. Entonces, era un tema así. Y no es por faltar el respeto a la empresa ni nada. Porque al contrario, les tengo un agradecimiento interno. Pero las cosas como son. Las cosas como son. ¿Qué función era la tuya ahí? Yo inicié siendo redactor, hermano. O sea, yo saliendo de la Universidad Autónoma de Baja California. Me graduó de comunicación en UABES en Campus Tijuana, en Otay. Yo tengo varios compañeros. No quiero sanar con tan yoísmo. Pero teníamos una empresa pequeña en Tijuana. Hay un periódico que se llamaba El Tijuanaense. Recuerdo un portal de noticias digital. Hubo sus cosas por ahí. También salí como medio afectado económicamente. A los tres días me habla una persona que es muy apegada a César. Dice, oye, ¿no quieres venir a una entrevista? Y yo, déjame terminar la universidad tranquilamente, hermana. Y después hablamos. Total, me convencieron a los tres días. Y desde ahí entro. Entro a los tres días. Todavía no termino ni siquiera mi carrera. Me tenía, digamos, la fama en Tijuana de que era bueno comercializando. Vaya, ¿no? Por lo que hice con el portal de noticias. Y quería una persona que llevara esa función dentro de la empresa. Recuerdo perfectamente que estaban los cinco socios entrevistándome. O sea, los cinco. Y yo no sé si así funciona en todas las entrevistas con dentro. Pero vamos, ok. Vale, le damos. Pero en ese momento yo me negué a hacer lo que ellos querían ser, ¿no? Como alguien que los vendiera. Vaya, porque no tenían la experiencia. Ellos eran, y siguen siendo expertos en programática. Venta programática para ellos es lo principal. O sea, views. Pero marcas no había nula experiencia. Vaya, ¿no? O sea, no lo sabían. Decidí estar diez meses como redactor hasta que me decidí decirles. Oye, ¿sabes qué? Si quiero el puesto, güey. Me pusieron a prueba. Y me convertí en el gerente comercial. ¿No? O sea, el gerente comercial de Bada. Esa fue mi función final. Hasta que, pues, tronó la bomba. Que ya sabemos qué pasó, ¿no? Todo lo que nos contaban a estas chicas. Que, por ejemplo, el tema de que no les pagaban las campañas. Tú eras encargado de eso, ¿no? Sí. Ese fue un tema que a mí sí me rozó feo, ¿eh? O sea, la neta de que de repente me topo a, por ejemplo, a Chantal. Un día recuerdo perfectamente que la vi en el CENSA aquí en Ciudad de México. Nada más me barrió, güey. Me barrió como si yo le hubiera hecho algo. Es como, hermana, yo no me metí con nadie. Al final yo no decidía nada. Yo tengo un jefe, o tenía un jefe. Y si ese güey decidía que no te iba a dar ni madres, pues, ¿yo qué hago? Yo te dije una cosa, sí. Y, pero, pues, vele a alegar a él. ¿Me explico? O sea, porque muchas de... O sea, que si era neta que no les pagaba. Yo desconozco. Si ellas dicen, les creo. La neta, les creo. Pero, ¿cómo? Si dices tú que tú eres el encargado de eso, ¿no? Pero es que no tenía total jurisdicción, güey. O sea, llegaba el 100% de una campaña. El arreglo entre ellas, ellos, ellas, era 50% de bada, 50% del talento. ¿Ok? Bueno. En teoría el 20% era mío. Ahí es donde entra mi pedo. El 20% en teoría era mío. ¿El 20% del 100% o el 20% del 50%? Al principio era el 100%. Cuando empezaron a ver que a los talentos les iba relativamente bien, güey. Porque, pues, no querían que vendiera nada, aparentemente. Que al final sí era una buena lana. Después entró la supuesta norma. Donde yo ya nada más me llevaba el 20% de lo que pertenece a Badabun. O sea, 10% del total. ¿Me explico? Del 100%. Pero sí había como esas manías. Y yo creo que se desaparecieron de sus papeles. Donde César firmaba. La dueña, también una de las socias, Liz Elorza, firmaba. ¿Qué tanto le pertenecía a cada quien? Entonces ahí ya empezaban ellos a maquillar cosas, güey. O sea, si no les daban su porcentaje, pues era decisión de meramente César. La neta. O sea, así fue, güey. Así fue. Y yo recuerdo perfectamente eso por un tema, por ejemplo, con Liz. O sea, que había una campaña de Clorets. Me acuerdo que fueron... Si no mal recuerdo, fueron 340 mil pesos que le pagaron por venir a hacer como una madre. Y le querían dar nada más 100 mil pesos. ¿Me explico? Entonces no estaban respetando el 100%. O digo, el 50% de que le pertenece a cada uno. ¿Sí me explico? Entonces, maquillaban esas cosas. Eso yo me enteré hasta porque me dijo Liz. Entonces me explico y... Pues como, güey, yo aquí tengo perfectamente... Aquí tengo los correos. O sea, aquí está cerrado el trato. Aquí está todo. Aquí está firmado todo. Pues, güey, pues arréglate. ¿Y el dinero que se lo quedaba el vato? ¿Por qué? No sé. No sé, men. O sea, la neta yo no sé. Sí, porque es que pues ya las que entrevisté me dijeron... A mí no me pagaron campañas. Inclusive otros videos que he visto de otros talentos que dicen lo mismo. A mí no me pagaron. Sí, pues ahí es donde salgo satanizado yo, hermano. Imagínate. Pero es que tú sí eras el encargado. Sí, pero también... No, no. Ah, ¿qué me estoy diciendo? Ojalá, hermano. ¿Tú te lo estabas chingando? Al final no llegaban a mis cuentas. Ojalá. Si hubieran llegado a mis cuentas, yo feliz. ¿Se me explico? Entonces yo no manejaba el dinero. Pero, por ejemplo, si te... Pero te tenían que preguntar a ti. Oye, pero no me han pagado la campaña. Oye. Me preguntaron a mí. ¿Y tú qué decías? Pues, pregúntale a él, güey. Pues yo no tengo el... ¿Cómo te transfiero? ¿Y tú no le decías a él? Claro, güey. ¿Y qué te decía? ¿Qué? No recuerdo qué me decía, pero al final era como un... Divagaba. 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 Le daba vueltas a las juntas para no decirte sin y no. Exactamente. Entonces, al final el que quedaba... El que quedaba mal era yo, güey. Ah, oye, César. Pues aquí está... Queen me está pidiendo su dinero. Mira, las cosas en la empresa están pasando así. Y ya... Es que no... O sea, imagínate, güey, que tanto estoy como tan... Como ya alejando el tema, que no recuerdo exactamente una situación tal cual, pero la que sí tengo bien presente es justamente eso que pasó, por ejemplo, con Liz, ¿no? De que no les querían pagar completamente. Pero Lizy era como muy perrucha y... Págame y págame y págame y aquí está esto y esto y esto y lo otro. Porque al final tienen información de primera mano de mí. ¿Me explico? De los demás, al final yo no podía hacer nada por... Al final, aunque me peleara tanto porque les pagaran, yo ya no sabía cuáles eran sus arreglos, güey. Porque pues al final yo vendía, dejé de pasar de ser el gerente comercial a ser un vendedor más. ¿Me explico? Entonces poco a poco me fueron como bajando, 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 bajando. Así me explico. Así como las empresas que los quieren correr y los pueden abarrer. Es que creo que a todo el mundo le pasa eso, güey. Saquenle el jugo para que corra. Exactamente, exactamente. Y hazle la vida imposible para que se vaya. Y para que se vaya, para que se vaya. Y yo aguanté hasta que tornó la bomba. Aguanté ahí. Y la neta, mi intención siempre fue venirme a vivir aquí, inclusive a Ciudad de México. Yo siempre quise el puesto de estar aquí. Yo no sé cómo, yo no quiero regresar a Tijuana porque en Tijuana, ¿a quién le voy a vender, güey? O sea, ¿a quién? No hay nada allá. Si me explico, no son los corporativos allá. Entonces pasaba esas situaciones donde yo ya no sabía qué estaba pasando con el dinero. Es como, güey, yo ya sé que llegó. A dónde se vaya, yo ya no sé. Entonces hasta ahí terminaba mi comunicación. Evidentemente, pues los talentos se iban contra mí. ¿Sabes? Pero, pues güey, al final el dinero es en las cuentas de ellos. ¿A mí qué me dices? ¿Se me explico? Sí, claro. Sí, entonces fue una forma... Pero, o sea, tú, tú funcionas en lidiar con la marca, por ejemplo. Mira. Exacto. Yo soy, por ejemplo, ahí tienes una cervecita de la marca Corona, que son tus patrocinadores. Invítate un patrocinador para acá. Dile que me manda uno. Ya invitan a Gus Gris, ya por favor. Unos modelitos, unos modelitos. Aquí mis invitados requieren bebidas. Aquí tenemos botella sin etiqueta. Agua pura. So, güey. Pero que paguen, no nomás que vengan como esta empresa de botellas que me dice, ¿Te regalamos botellitas de agua? Una pinche dinero, la ven en una maleta con dinero, mándenme nomás las botellitas. Pues voy a Loxo a comprarlas yo. Sí, yo digo que hay que hacerles una buena estrategia, hermano. Básicamente es lo que se tiene que hacer con ellas. O sea, tú eres experto en eso. Actualmente ya. O sea, tú negociabas con Bada, tú negociabas las marcas, se va a pagar tanto. Sí, exacto. Exacto. Eso es lo que yo hacía. Y lidiar con que saliera todo lo que se les prometió. ¿No? Pero ahí entraba otro tema. O sea, al final César era el creativo. O es. Según yo sigue siendo, ¿no? Porque según yo nunca se fue de ser director de Bada, güey. O del CEO. Pero no decían que lo dieron de baja, ¿no? No, mames, no creo. No creo. Él es el fundador. Ajá, exactamente. O sea, exactamente. Entonces, fluía creatividad de parte de varios departamentos. Siempre había una junta entre César, gente de producción, gente que éramos nosotros del área comercial. Y hasta redactores o de repente. No sé cómo la gente más creativa de la empresa se juntaba para generar la campaña. Que generalmente salían muy bien, güey. Salían muy bien. La neta salían muy bien. Entonces, saliendo de esto, pues aprendí eso, ¿no? Yo tengo que entender y tengo que también agradecer las cosas que viví estando dentro de la empresa. Entonces. Y estábamos muy bien, güey. La neta estábamos muy bien. Yo me sentía muy cómodo. Pero empezó a valer mal el asunto. Porque dices tú que te empezaban a bajar de rango. Sí, man. ¿Por qué? Sí. Maybe no les gustaba la forma como yo trabajaba. O sea, yo tengo mi forma de ser. Pero al final, si yo soy siendo un gerente, déjame que mis formas, si te están dando frutos, déjame ser. Me explico, o sea, tengo que empezar a tomar decisiones, no preguntarle a ella, luego a él, luego a él, luego a él, luego a él. Pues ya se me fue la negociación. Tengo que tomar decisiones. Entonces, no confiaban del todo porque, pues, son gente que no confían en nadie. En absolutamente nadie. O sea, por eso todo el mundo dentro de su empresa, pues, eran unos pendejos. Todos, güey. Sin excepción alguna. Menos ellos. Ajá. Exactamente. Entonces, de ahí empieza como a llegar como esa rispidez donde había una gran compañera, gran, este, colega, que la llegaron a ponerse en mi contra, inclusive, dentro de la empresa. ¿Sabes? Y yo la llevé ahí para que fuera como mi primera aliada dentro del departamento porque empezaba a crecer. Llegaron más y más y más y más. Hasta que llega la prima y fue la prima chismosa y la metí ahí en el departamento y que a Esteban no le gusta. Es un desmadre. A tal grado de que me empezó a hacer la vida de cuadritos, de cuadritos. Y en más cuando empecé a andar con Liz, güey. Ah, de veras tú. Tú eres ex novio de Liz, güey. Sí, exactamente. Y desde ahí, híjole, hermano, me empezó a hacer la vida de cuadritos como no tienes una idea. No tienes una idea. A ver. Por ejemplo, está bien estúpido lo que te voy a decir, pero anécdota real. Todo el mundo ya empezó a saber que andábamos porque Liz era muy abierta, muy así. Yo no voy a esconder nada. Llegaba conmigo, se sentaba conmigo, me daba besos, todo bien, novios. César, pues en su poder, yo creo, de que todas mías. Yo te recomiendo que no andes con ella porque me la voy a llevar dos años de gira. No sé dónde tanto. Imagínate, güey. O sea, ¿cómo que te la vas a llevar, güey? No sé quién me la va a llevar. ¿Y tú qué poder tienes sobre ella, güey? No, pues es que es mía. Yo, ¿qué es? ¿Tú qué? En eso fue cuando Liz y yo no fuimos a vivir juntos, güey. ¿Ah, sí? Pues vas con los dos, güey. O sea, al final hicimos un equipo. Después de eso, también la que era la directora comercial, la que estaba encargada del área comercial. Fue donde también me empezó a poner muchas trabas. Digo, oye, Liz, necesito que me firmes a darles contratos. Pichos contratos salían hasta dos semanas después. Es como, oye, güey, se me van a caer todas las negociaciones. No me estás dejando hacer nada. ¿Qué otra cosa fue? Es que fueron varias cosas. Entonces, te lo hicieron un poquito más a... ¿Aquí? Un poquito más a la vez. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Ok. No sé. O sea, el tema siempre fue eso. Y que había como un... No sé si le tenían miedo a Liz o qué pasaba. Que sentían que, pues, a lo mejor los dos juntos íbamos a hacer un desmadre. Cuando al final fuimos las personas que más nos mantuvimos súper al margen de la empresa. Hasta que salieron los... Los cinco estos. Que les valió madre dejar sin trabajo 190 personas por ellos, güey. Eso es lo que a mí más me dio coraje. Y en vísperas de Navidad, hermano. Eso fue, creo que fue un... 9 de diciembre. 9 de diciembre, güey. Me acuerdo bien porque yo hice uno en vivo. Ok. Y era diciembre. Ok. ¡Lanón! Le dejé un buen día y dije, aquí me voy a cobrar lo que me debe. ¿De qué voy a cobrar lo que me debe? No, yo creo que ya... Ya con este video ya me... ¿Ya quedas al lado? Yo creo que sí. ¿Sí? Me debía 50 mil pesos. ¡A la madre, güey! No sé si es una buena teada. Un 50 mil, me debía 50 mil bar. Entonces ya saqué varios videos para cobrarme esos 50 mil bar. Sí, fíjate. Fue bien triste. Y yo recuerdo perfectamente ese día, güey. Porque Liz fue... Inclusive fue la única talento que fue... Como a... Cuando a todo el mundo lo despidieron, no fue ni siquiera dentro de las instalaciones del edificio de Badabun. Que ya estaba el edificio. Fue en una casa remota. No sé ni qué madres era eso. Y ahí había... Un chorro de gente. Y fue Liz así como... ¿Qué pedo? Porque Liz estaba en un evento aquí en YouTube México. Y llegamos y digo, güey, todo el mundo despedidos. Digo, güey, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué pasó? Y pues al final... Pues fue toda una... Con fabulación extraña. Con acusaciones que pueden ser ciertas o no. Pero pues al final no hay ni siquiera una denuncia, güey. Si me explico. O sea, yo no entiendo qué... Qué pasó. Digo, afortunadamente o desafortunadamente para mí yo era la persona que más se la pasaba fuera de la empresa. Digo, bendito sea el puesto que yo tenía para poder estar viajando todo el tiempo. Para negociar, para estar con todas las personas donde tuviera que estar. Pero... Imagínate, güey. O sea, tú estás en un lugar donde al final te ves más que a tu propia familia. Estás encerrado 10, 12, 15 horas al día. Y de repente se quedan 190 personas sin trabajo, güey. O sea, eso fue lo que a mí me pegó. La neta. Por cinco cabrones, güey. Por cinco. Eso, la neta, sí estaba medio ojete. Medio ojete. Esa es mi percepción. Y al final, pues, ¿dónde están, güey? Dime tú. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? No sabían manejarse solos, güey. Creían que sabían manejarse solos. ¿Y no? La neta, no. Bueno, esa es mi percepción. Oye, este, ahorita que mencionaste tu exnovia, Elizabeth. Mi exnovia, sí, sí, sí. Ah, ya sé cuándo terminaron. Porque yo me quedé con que andaban. No, no se veía yo que habían terminado. Pues es que al final, pues, la ropa sucia se la va en casa, hermano. Y lo que haya pasado entre ella y yo, pues, se quedó entre nosotros, de cierta forma. Híjole, este... ¿Qué? Pues es... Ya tiene... Estamos a mayo. Pues vamos para un año que terminamos. Un año. ¿En buenos términos? Sí. ¿Sí qué? ¿En términos? ¿En términos? En términos. Pero no buenos. Pues en términos. Ok, ok. O sea, terminó, hermano. ¿Sabes? Híjole, como inicio, güey. O sea... Creo que ha sido la relación más maravillosa que he tenido en mi vida. Sin temas. O sea, todo lo que pudieran decir de Liz, güey. Las polémicas, de... Escándalos en los que ella se ha visto involucrada. No refleja lo que realmente ella es, güey. O sea, es lo único que a mí me tiene un poquito... Confundido, digamos, como por la ruptura. Porque al final no busca hacerle daño a nadie, pero está constantemente en busca de polémica. Eso es lo único que yo sé. Y eso es lo que a mí me alejó, digamos, de cierto modo de su forma de pensar, de operar y de ser. Al final, construimos algo bien lindo, men. O sea, la neta... Sus papás, mis papás, mis hermanos con su hermano. Que su hermano hasta la fecha sigue siendo de mis mejores amigos, men. O sea, la neta. De Christian, Andy. Sigue siendo de mis mejores amigos. Y no hay un impedimento, digamos, por parte de ella. Porque al final entiende también que construimos algo, ¿sabes? O sea, construimos algo como familia. Pero pues si no estás encaminado hacia el... Digamos como sea la misma... El modo Super Andy. Algo se rompió, ¿sabes? Algo, algo. El final era el mismo. Nos tuvimos que alejar a lo mejor para encontrarnos algo. No sabemos qué va a pasar. Pero hasta la fecha he hablado con ello ya nulamente, ¿sabes? O sea, muy nula. Y... ¿Qué te digo? Pues al final ella con Eros, ¿sabes? Como el niño. Es que terminó siendo mi niño, ¿sabes? O sea, lo conozco él desde que no podía ni caminar. ¿Me explico? Y después paso a ser el papi. ¿Sabes? Y yo con todo el honor y con toda la responsabilidad y con todo el cariño y amor del mundo lo acepté. Porque sabía que yo quería estar ahí. Entonces imagínate, güey, después de ese camino construido de que la ruptura de Bada, de hay que hacer lo propio, tú haz tu empresa, yo hago mi empresa. Apoyarnos, sufrirla de todos lados, pero siendo una familia, ¿sabes? Entonces ahora que... Yo creo que lo que más me pesa independientemente de que hayamos terminado ella y yo fue que perdimos una familia. Eso fue. La neta. Tal cual. Así, tan directamente como eso. Muy bien. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, ha sido un... Escabroso del camino. Ha sido... ¿Pero te eres feliz o qué? Estoy bien contento, man. La neta estoy contento porque... Pues hago lo que quiero, ¿sabes? ¿A qué te llegas actualmente tú ahorita? Tengo una agencia. Bueno, tenemos una agencia aquí en Ciudad de México. Se llama Galleta. Galleta. Y llevamos... Pasamos a hacer management. Y al final como que no era lo nuestro. No nos gustaba lidiar como... Con problemas que no eran nuestros. A desarrollar estrategias para marcas. La neta. O sea, eso fue lo que hicimos. Nos ha ido bastante bien. Actualmente trabajamos con... Todas las marcas de Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Pago. Mercado Envíos. Grupo Modelo. Corona. Modelo. Victoria. Este... Botlag, etc. ¿No? Entonces con esos. Marcas de beauties. Marcas de ropa. Marcas de esto. Pero ya desarrollando principalmente las estrategias. Y después ponemos al talento. ¿Me explico? O sea, ya no es llevar al talento. Ya no es como... Ah, yo tengo tal. Te lo pongo. No. Es como... Vamos a desarrollar algo bueno. Para que... De acuerdo a la línea de comunicación de las marcas. Lo saquemos, ¿no? Al final siento que tomé una buena decisión. En haber elegido esa carrera. Porque sigo dedicándome a comunicación. De cierta forma. Más apegado al marketing. Pero yo dejé la carrera de arquitectura. Tres carreras de graduarme. Así tal cual. Yo me salí. Me salí de la carrera. Dije. Esto no es lo mío. No es lo mío. Y ahorita abriste tu agencia. Sí. Pero... Le diste bajín con los clientes a Bada. O sea, no así. Porque, tío, tú eres el que tenías ahí todos los contactos, ¿no? Sigo trabajando con... Me parece que el 90% de los clientes que te casaba antes en Bada. Con todos. O sea... Pero al final entendí que la ruptura que existió en ese momento no era hacia mí. ¿Me explico? O sea, al final la tierra es de quien la trabaja, men. O sea que cuando pasó lo que pasó con Bada, tronó la bomba, marcas se fueron. Uy, bro. Híjole. Me acuerdo perfectamente. Yo en ese momento estábamos... Vuelvo un poquito a lo anterior que estábamos hablando. Liz y yo ya vivíamos juntos, ¿no? Estábamos viviendo en playas de Tijuana. Me acuerdo que al tercer día de que pasó todo esto, porque todavía no había claridad entre lo que iba a pasar en la empresa, me empezaron a ver los clientes. Me marcaban, me marcaban. Y todos empezaron a bajar del barco. O sea, recuerdo perfectamente. Un día fue el tercer día que pasó. O sea, haciendo como un cálculo rápido, sí fue como el 80% de los clientes que había. Ah, sí. Se me fueron todos. Y dije yo, madres, pues yo gano de esto. Pero ¿qué decían? ¿Qué está pasando? Es que al final sabes que ahí... O sea, en un contrato... O sea, la mayoría se va a proteger. Hay cláusulas, ¿sabes? Y dentro de esas cláusulas, evidentemente, existen en las cuales tú no vas a perjudicar a la marca con la cual tú estás colaborando. O el medio que tú estás contratando. O el... En este caso, el... Pues sí, un medio, ¿sabes? Tal cual. Entonces, al momento de que Bada se ve envuelto en esa polémica, esa cláusula se hará relucir. Y se puede ir cuando ellos quieran. ¿Se me explico? Sin pagar nada, güey. O sea, sin empleo, y aparte no va a haber pago. Me voy en ceros, hermano. ¿Sí me explico? Me recuerdo que hubo como una contratación nueva después de que tronó toda la bomba. Y yo fui uno de los reclutados nuevamente. O sea, fuimos pocos en ese momento. Pero yo no aguanté más de una semana. Dije, tengo que hacer lo mío. Y gran parte, pues, fue también por inspiración de Liz, güey. O sea, él me dijo, güey, tienes todo para hacerlo, hazlo. Y ok, lo voy a hacer. Y poco a poco fue caminando guayeta. Ya llevamos tres años, afortunadamente, ¿no? O sea, ya, ahí vamos. ¿Cuándo están estos tienen? ¿Cuándo están estos tienen? ¿Cuándo están estos tienen? No, ustedes. Ahorita tal cual, pasamos de tener como 100 a 15. ¿Por qué un bajón? No es que haya sido un bajón. Sino que el management siento que tiene que ser muy especializado. ¿Sabes? O sea, tienes que estar seguro de las personas con las que estás. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, güey. La neta. Hay que tener 15, pero de cajeta. Sí, exactamente. Sí, porque tienes 100, más te es un temer más machín. Sí, o sea, la verdad. Tienes que andar cuidando niños, pues. Exacto. Estás cazando cosas, nada más estás revisando sus correos para ver qué te cae. Eso no es una agencia. Eso no es management. Eso no es la realidad. O sea, hay tantas agencias aquí en México que se creen la vaina de la vaina de la vaina. Cuando no. Me explico. O sea, llévalos bien. Llévalos con calidad. Esfuérzalos. Presiónalos a un grado en donde ellos realmente se exploten. O sea, porque hay mucha gente que nada más tiene números, pero no tiene un talento de nada. De nada, güey. De nada. Tienen números. Punto. ¿Pero qué haces realmente? ¿Para qué eres bueno? ¿En dónde te puedo meter? ¿En dónde encajas? Nada más tienes números vacíos. Esa es la realidad. Entonces tratamos de tener gente que realmente sí le mueva. No voy a decir los nombres, pero ahí están. Y siempre están ahí. Y se van. O llegaron ahí, pero volvieron. Porque al final le seguíamos llamando campañas. Subcontratamos a la agencia con la que estaban. Y aparte le dan un porcentaje menos todavía por haberlo subcontratado. Entonces me explico. Es como si yo llego con Corona, por ejemplo. Tienes una agencia. Ahí me dan un 100%. Tengo que ganar algo por el management. Luego a ti te dicen que tienes 10 pesos. O yo a tu agencia se lo venden 10 pesos. Pero a ti te van a decir que son 7. ¿Me explico? Entonces esto de estar tercereando. Es un negocio cerdo aquí en México. La neta. Así funciona. Así funciona. A ti nunca te van a decir realmente cuánto es lo que realmente le estaban pagando por ti. Nunca. Y nosotros sí lo hacemos. Esto es lo que realmente sí nos hace como súper transparentes. Y siento yo que bendito Dios la neta nos ha ido bien por eso. La neta. Porque somos bien transparentes con todos. Bien transparentes con todos. Oye, ¿y tú crees que Bada aprendiste mucho con ellos? Es mi escuela, hermano. Tal cual. O sea, independientemente de las cosas buenas o malas que hayan ocurrido ahí dentro. Ah, ok. Deja de preguntarte. ¿A qué le atribuyes el fenómeno Bada? ¿Por qué? ¿Por qué tan viral? ¿A quién le echas la culpa? Pues, por así decirlo. ¿A los talentos? ¿A César? A César, güey. Completamente a César, güey. O sea, nadie sabía qué iba, güey. Nadie sabía qué eran. Todos fueron talentos creados. Nadie llegó siendo famoso más que Celeste Ivánaz. Y Mario Aguilar. De ahí en fuera, nadie llegó siendo famoso. Nadie. Y vuelvo a lo mismo. Y sí, porque les tengo un cariño muy especial. Y aparte porque obviamente me había distanciado un poquito de ellos. Pues, por evidentes razones, ¿no? Por bandas con Vanas y Celeste. Pero ellos siempre han sabido cuál es su negocio. Son viejos creadores. Son viejos lobos de mar. Entonces. Y Mario. Entonces, ellos sabían su negocio. El resto fueron fabricados. Fueron fabricados por César, güey. Que no se les olvide eso. O sea, es raro decirlo. Pero, o sea. Dime tú, además de Vanas que se dedica a ondas de fútbol. Celeste, que también está con temas de beauty, fútbol. Liz con los infieles. Mario con la comedia. Dime tú, ¿quién más se distingue por hacer algo? ¿Cuál es su línea? Tú eres Guzgri. Empezaste haciendo bromas. Ahora estás haciendo podcast. Te distinguen por algo. Dime tú, una sola persona que haya salido de ahí, que tenga una línea. Que digas tú, lo recuerdo por esto. Un highlight. Exactamente. Dime tú. Dime uno. No, no. Exactamente. Exactamente. Es eso. Entonces, hermano, no quisieron aplicarse. ¿Sabes? Tú lo entendiste, por ejemplo. Lo entendiste perfectamente porque tuviste tu tiempo donde siento que a lo mejor no te daba la creatividad. Pero al final lo supiste sacar. Tienes buenos números, hermano. Te está yendo muy bien. ¿Sabes? Money, money. Money, money. Make money, bro. ¿Sabes? Pero ahí vas. Dejas el tema de las bromas por alguna razón. Que era muy bueno. Yo fui como te conocí. Y dije, wey, este vato iba al lado de mí. Yo viví en Tijuana en ese entonces. Estuve desde Mexicali. ¿Sabes? Baja Californianos al final. Y la gente te sigue reconociendo por algo. ¿Sabes? O sea, al final buscas una etiqueta. O sea, eso es lo que hace un creador. Que te distingan por algo. Begurever. ¿Cuántos años lleva ahí? Lleva años. Se ha pegado a deportes. Sigue ahorita como tema de apuestas. Pero ahí está. Su hermano, Alex. Tiene tres canales. A los tres les va bien, wey. O sea, escorpión, cine. Y qué otra cosa. No, nada más esos dos. No, tres. Tiene tres, según yo. Pero siguen en la misma línea, wey. Siguen en la misma línea. Y siguen reconociéndose por algo. Todos los demás, pues son llamaradas de petate, bro. Ve todo lo que ha surgido con los tiktokers, wey. Que, pues en pandemia se hicieron famosos por estar bailando en su recámara, bro. Sácalos a socializar. No te saben socializar ni de broma. Hay pocos. Hay contados. Te lo prometo. O sea, es un fenómeno bien raro. Tú tuviste la oportunidad de estar afuera. Libre. Sin covicho. Sin nada. Aprendiste a convivir. Hay gente que le llega la fama de golpe y no saben qué hacer con ella. Nuevos ricos, wey. Se les llama nuevos ricos. Yo siempre he dicho que los nuevos ricos son los tiktokers. Porque eso sí se les cayó la fama así de chingazo. Y muchos sin hacer nada, wey. Es que no hacen nada, wey. Dime, ¿un solo tiktoker en México que se ha distinguido? Yo, el último que he detectado y que la gente haya trabajado con él últimamente, con ese en Alba, wey. Que hace muchos sketches bien extraños, bien bonitos. Lo hace muy bien, wey. Lo hace muy bien. Pero es un vato creativo. Y sabe. Ya tiene su programa de tele y todo, ¿no? O sea, les va muy bien. Pero dime tú, de tiktokers, ¿de quién más te acuerdas, wey? ¿De quién más? Pues de las chavas nomás que están bien buenas. Ahora, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de ellas? ¿Real? No, 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 no. O sea, es decir, pues... Ajá, pero no las sigues, wey. O sea, realmente no las sigues. Sí, de que te digas, ah, ya sí o no. Soy fan. No. No. No pasa, wey. O sea, los fenómenos actualmente son tan esporádicos. Que mañana te llega alguien más haciendo algo más pendejo. Que ya. Son famosos. O sea, siento que es como los ladies y los... Y los no sé qué tantos en nuestros tiempos. ¿Cómo le decían? Lords y ladies, ¿no? Pero ahora salen diario. Diario, 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 diario. Y se hacen de números. Digo, tiktok, tiktok dio esa facultad. Pero no siempre... Sabes cómo encaminarlos hacia marcas. Hacia realmente tener un buen management. Una buena presencia. Yo me pregunto eso cuando veo a los tiktokers bien famosotes. Y veo que tienen su correo arroba... No, no gmail, sino arroba... Depende el nombre de la agencia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero nunca los veo haciendo publicidad en nada. Digo, ¿de qué ganarán dinero ellos? De lo que yo no entiendo tampoco. ¿De qué ganarán? O sea, yo veo... Y muchos que tienen... Se ve que tienen varo. Y yo digo... Me pongo a ver sus tiktoks. Uno, dos, tres. Y no veo ninguna publicidad de que... Amigos, les quiero recomendar nada. Nada. Y en su Instagram tampoco veo nada. Pero sí veo que tienen un correito acá medio curioso. Digo, ¿de qué vivirán? Pues viven de que un cabrón esté revisando sus correos diarios. Y ya ni siquiera eso. O sea, tienes que salir a buscar. Tienes que salir a buscar. O sea, las cosas no te llegan porque llegan. Hay mucha gente que me manda mensajes para decirme... Oye, ya estoy pegando. Consígueme patrocinador o recomiéndame con tus... No, es que no funciona. Exacto, no funciona así. No funciona así. Recomiéndame con... Así ya tengo números, ya me puedes vender. No, güey. O sea, no... Está como una amiga que le pegó un video. Pero esos videos que le pegaron por... Así como algo de que se cayó o algo así. Ajá, ajá. Y le pegó. Oye, pues ya mi video ya llegó a 10 millones en TikTok. Y pues quiero ver si ya para anunciar marcas me dice. Pero o sea, ok, tú dio 10 millones. Y los demás. Ya los demás de 50 visitas, 200. Exactamente. Pero como le pegó uno, pensaba que ya iban a llegar las marcas a contratarla. Es que ese es el problema. Me voy a escuchar bien viejito diciendo todo esto, pero ¿qué edad tienes, bro? 3, 2. Tienes 32, yo tengo 31. Vivimos en una generación donde nos tocó entre explorar el internet conectado al teléfono y estar en la calle. A jugar buscaminas en la computadora cuando más o menos lo entendíamos. Pero estábamos afuera. Hace rato estaba escuchando una entrevista que le hicieron... Un canal que se llama Personas Diciendo Cosas Interesantes. Estaban entrevistando a Cristian Martín Olive. Cristian Martín Olive, comentarista de... Narrador de TV Azteca, de fútbol. Dice, el problema de esta generación es que todo el mundo queremos rap y no hacemos sacrificios para absolutamente nada. Y creo que a nosotros nos tocó lo contrario, güey. O sea, tú vienes a Mexicali, men. Estás viajando solo. Todo el tiempo. Estás dejando a tu esposa. Estás dejando tu familia, que seguramente iba allá. No estás en Sinaloa, ya no los vas a visitar. Estás viajando por la República, haciendo entrevistas a toda madre. Yo estoy solo aquí en Ciudad de México, güey. Dice, me hice mi familia aquí. Dejé mis comodidades de Tijuana. Porque para bien o para mal, pues tampoco nos fue mal en la vida. ¿Se me explica? O sea, tuve la fortuna de estar en una familia donde no tenía que yo trabajar para que ellos estuvieran bien. ¿Me explico? Aprendimos a sacrificarnos por hacer lo propio. Y estas generaciones o estos tiktokers que vienen actualmente no están sabiendo sacrificar nada. Ni tiempo, ni esfuerzo. Y todo lo quieren aquí al día uno. Es como, güey, ¿y cuándo vas a aprender a trabajar realmente? ¿Sabes? Y ese es el problema que se enfrenta todo el mundo. Por eso es que nosotros ya tratamos de no involucrarnos con gente que quiere todo aquí. Necesito gente que sepa trabajar. Y para mí, con los mejores que saben trabajar, son las personas que vienen arrastrando esta fama de internet desde hace mucho tiempo. ¿Me explico? Y son los que mejor les va, te lo prometo. ¿Sabes? Porque saben trabajar. Saben ganarse el dinero. Saben ganarse el tiempo, el espacio que la gente les dedica para verlos. ¿Sabes? O sea, ese es un tema bien raro. Es una filosofía que tenemos ahí bien extraña, pero va por ahí. Está muy romántico a lo mejor lo que estoy diciendo, pero está... No, no, sí. Te la cacho totalmente. Sí me explico. Porque me entiendes perfecto, güey. Me entiendes perfecto. De repente te da coraje de ver a alguien que tiene 30 millones de seguidores por enseñar las nalgas, güey. ¿Sí me explico? O sea, ¿por? No tiene sentido. Y esas onlyfanseras que se pusieron tan de moda también, nada más. ¿Sí me explico? O sea... Es una cantidad... Estúpida de dinero, güey. Estúpida. Estúpida. Que se gana por lo que ya era gratis antes. Así es un amigo. Dice, no, pues las pinches moras. Ahora en Loli Infants hay Oli que suben las chavas fotos en bikini. O sea, no. Es que no necesariamente Loli Infants es para encuerarte. Ok. Lo puedes tener para enseñar fotos exclusivas. Ok. Fotos ya más sensuales. Ok. Si tú quieres que la morrita se vista de tu personaje favorito, pues lo puedes hacer. No creas que es Only y Vichy. O sea, de la panuchita y que se vean las nalgas. No, 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 no. ¿Y dónde quedaron esas épocas donde íbamos a barecitos a conquistar morritas? Oye, ya valió madre, ¿no? Ya. No, pues ahora ya. Antes... Ahora dice un amigo mío. Yo antes a los morros dice... Mija, mándame unas fotitos tuyas. Decía él, pues. Dice mi camarada que... Sí, bol. Que él les pedía que mándame una fotito de... Ah, que me estoy haciendo un pediquí. A ver, una fotito de tus pies. De sus patitas, ¿no? Ajá. O, 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 que la faldita. Manda una fotita, pero acá del dadito en el espejo para que se te vean las nalguitas. Así le decía. Decía él, pues. Y ahora, ¿qué haces? Ya te pago una suscripción, ¿no? Ah, sí. Y ahora, mija, mándame una fotito. Ah, claro que sí. Y me mandó un link de OnlyFans. Y chingas a todos. Ahora es que... De 20 dólares al mes, ¿no, mija? Sí, mija. Se van a andar pagando por lo que ya era gratis. Es que vamos a eso, güey. O sea, estamos tan inmersos que ya no sabemos ni socializar, cabrón. Está horrible. En Mexicali, ¿cómo te va, por ejemplo, con la gente, güey? O sea, la gente te ubica, te reconoce. Sí, mucho. Bien cabrón, ¿verdad? Bastante. Bien cabrón. Estoy seguro que si te vas caminando aquí por Ciudad de México, un montón de gente tiene un montón de números y no los topan, güey. No los topan. Vuelvo a lo mismo. Te hiciste una identidad propia, ¿verdad? Y es un tema muy de... Doy conferencias y hablo más o menos de esto, justamente. Si tú no te creas un estilo, si tú no te creas una identidad, va a ser olvidado para la eternidad. ¿Me explico? O sea, si no haces las cosas bien, pues no. Ahora voy a otro tema, güey. ¿Se está calentando otra vez? No. Voy a otro tema. Si tú quieres, por ejemplo, emprender un negocio, hermano. Tú que ahorita estás, digo, bendecido, que estás ampliando tu casa, que te estás ayudando a toda madre, que estás bien en ese sentido. ¿Qué es lo que hacen las actuales generaciones, güey? Se gastan el dinero en no sé qué, güey. En unos, estos tenis de Air Force. En los Air Force, los Jordan, ¿no? Que andan así tan de moda. En 50 mil dólares, sí. Y es cuando digo yo, güey, ¿en qué se gastan el dinero, güey? O sea, no hay una educación ni siquiera financiera. Y eso se ve desde lo que viven en su casa, cabrón. La neta. O sea, ese es un reflejo completamente de lo que están viviendo en su casa. Te llegan 100 mil varitos, por ejemplo. Vamos a hablar de cantidades, porque la neta ganan bien. 100 mil, 200 mil, 300 mil, un millón, dos millones de pesos al mes. Tal cual. No los ves construyendo una casa. No los ves poniendo un negocio. No los ves haciendo nada. Viven banalmente. Y uno preocupándose por, ay, güey, la renta. Oye, voy a comprar ese terreno. Ay, ¿cómo construyo? Y la madre. Porque al final estamos en un momento donde tenemos un poquito más de planificación. O la sufrimos un poquito más. La neta. Entonces, todo esto que va pasando y que lo que yo veo con muchos de los talentos actuales es eso. Un desperdicio, güey. Un desperdicio. Y digo, ¿dónde está su familia, güey? ¿Qué les dice? ¿Qué pasa? O sea, sin juzgar lo que está pasando en casa, ¿no? Sin juzgar, la neta. Pero siento que es un buen consejo. Tú les darías el mismo consejo, según yo. Invierte en algo, güey. Invierte en algo. Tienes 5, 6 millones de pesos ahí. Levanta algo, güey. Pon una tiendita. Pon tres oxos. No sé, güey. Haz algo. ¿Sí lo explico? Pero bueno, sin divagar en tanto. Sin divagar en tanto. Oye, ¿a ti qué te pasó un badaún? Digo, entrando en temas que yo desconozco, hermano. O sea, ¿qué ha pasado? Yo recuerdo haberte visto nada más ahí una vez. Una vez. Me acuerdo perfecto. Yo sí era medio fan tuyo. La neta. Y dije yo, ¿qué está haciendo este güey aquí, no? O sea, yo entendía que badaún, pues, jalaba contenidos de creadores para ponerlos en sus plataformas. Pero contigo, ¿qué fue, güey? O sea, yo nada más sé que estabas ahí bien serio y ya no sé qué más. Pues mira, con este bada, con bada, pues, yo salí mal, güey. La verdad. ¿Quién fue el contacto? Víctor. Ok. Víctor González. Hay cuenta que ahí me habló Víctor. ¿Cómo estás? Ok. Ah, bueno. Mi acercamiento, como tú me viste en Badauna afuera en las oficinas. Sí, man. Era por Watch Out. Sí, claro. ¿Por qué bien? Sí, porque bien de la Madrid. Sí, sí, sí. Él estaba trabajando, él sí estaba, estuvo trabajando con César y le estuvo pagando por... Sí, claro. Y de hecho les pagaban en efectivo. Mmm. Entonces, pues, como él estaba ganando dinero y Watch Out va a hacer sus bromas y todo eso. Claro. Como que a César le gustó el contenido, qué sé yo. Pero lo que querían hacer ellos es subir mis bromas que ya eran virales. Que las bromas extorsionadores. O sea, lo que ya estaba reproducido de... Bromas extorsionadores, que broma... Dejando caliente un repartidor de pizza. O sea, pero... Ok. Pues eran videos que ya eran virales. Que ya, ya, pues ya. Es como si ahorita quisiera subir a TikTok el video del Ferraz. O el video del... De la canaca. Fueron buenos en su momento. Claro. O sea, yo... Llamar a de petate le decimos. Es que, güey, yo... Yo soy una... Un generador de contenido que siempre está creando contenido distinto. No se clavo con una sola cosa. Ok. O son videos de cocina. Son viajes. O son, este, podcast. O bromas. O vlogs. Claro. Pero siempre, siempre estoy cambiando. No me clavo con... Extorsiones, extorsiones, extorsiones. Y me estoy... Y todo el tiempo diciendo... Claro, mis videos de extorsiones tienen 20 millones de visitas. 15. O sea... Ya, eso ya pasó, güey. Ahora lo que sigue. Lo que sigue. Yo conozco gente que vive atrapada en una sola cosa que les funcionó. Y a mí me han... Afortunadamente me han funcionado muchas cosas. Ahorita que hablamos del podcast, me está funcionando perfectamente. ¿Por qué estás atrevido? En TikTok, está pegado los... La bomba, hermano. Está dentro y está pegado, güey. Pero no... No me voy a clavar con esto. Después, esto lo voy a dejar de hacer después. Y voy a brincar a otra cosa. Entonces... Eh... Pienso yo... Yo ya... Yo sabía que esos videos ya... Ya fue. Ya sostuvieron su momento en el 2013. No va a pegar esto ahorita. Porque la... Sí, va. Ah, bravo. Pero ya lo vi. Es como ver al Chavo del Ocho. Ya lo ves. Y con madre. Pero no te vas a emocionar por verlo, güey. Sabes cómo va a terminar. Y que le va a pegar cachetada a Don Ramón. Oña... Claro. La pellizcada que conoces. Lo ves porque ya... Ya sabes que... De... Ya sabes. Entonces, las bromas... Muchas bromas sabían la gente. Salían hasta en la tele, güey. Entonces... Obvio. Yo le dije... ¿Sabes qué? No te van a pegar esas bromas. Le dije... No, no hay pedo. Yo te voy a pagar. Mira, si no te pegan, yo te doy una fe. Yo te voy a pagar 50 mil barros porque me deje usar tus videos. Voy a publicar unos 7 videos al mes. Pues bueno, le dije. Pues 50 barros están. No, pues son muy buenos. Digo, es como si me los fuera a regalar. Porque yo... No es como que yo los tenía que hacer algo. O sea, tú ya le habías sacado el provecho que le tenías que haber sacado. Ya subió. Estaban estancados. O sea, era reciclar. Es como te digo yo... Déjame usar tus fotos para subirlas a mis historias de Instagram. Es literal eso. Tus fotos que ya tienes, déjame un más bajo. Las voy a publicar en mis historias. Y ya. Y te voy a dar 50 mil. Pues algo vas a decir que sí. Pues claro, güey. Porque no estás perdiendo nada. A sufrir a ti, Juan, no, perro. Inclusive esas vaganas. Porque pues si quieras o no, pues... Ajá. Sí, claro. Obvio. Pero yo le dije... Pero yo... O sea, yo acepté por la feria. Porque yo no... Primero me ofrecieron... No, que colaboras. No, no. No necesito eso yo ahorita. Y aparte estaba más pegado de aquel entonces, güey. Estaba más pegado yo. Sí, sí, claro. Obvio, güey. Dije, no, no. Yo no tengo necesidad, le dije... De eso. Y no, no. Eres un fenómeno, perro. Sí. Me acuerdo. Sí, me acuerdo perfectamente. Es que le dije... No, no quería. Porque es que también... Siento yo que varios creadores de contenido... Nos pasa lo mismo. De que... Por ejemplo... Yo grabo con gente aquí en el podcast. Y muchos... No se llevaban una buena imagen... De haber grabado conmigo después. ¿Por qué? Porque a veces graban chavas aquí conmigo. O hombres. Y resulta que... Las tomas que tenemos... No les favorecen mucho a ellos. Y la gente va y les dice... No hombre, estás bien gorda. O estás bien esto. Y verga. O sea... O sea... O sea... En vez de que te ayude a decir... No, que saliste bien fea. Pues no es que saliste fea. Sino es que... Así es la realidad. O sea, yo... Así estás. Pues no... Sí. Pues sí. La verdad. Claro. Así si estás... O sea... Es que sales gorda. Es que estás gorda. Ahí dispensen por la papada. Yo estoy gos, estoy cachetón. Tengo mi... Pero así estoy, güey. No me voy a poner a maquillarme. ¿Yo puedo contratar un maquillista y todo? ¿Para qué? Entonces... Pues ya graban. Y también... Por los comentarios. O sea... Tú en tu canal puedes tener control de tus fans. Pero no sabes el... Ahora mis fans te van a opinar de... Esa pinche vieja siempre me cayó gordo. O este pinche puñetas. Entonces... Muchos no se llevan una buena imagen. Ya. Ok. ¿Por qué? Porque es otro público. O sea, tienes un fandom... Sí. Entonces... Ok. Yo... A mí me tiras mierda en mi canal. Yo borro tu comentario si quiero. Si quiero. Y te bloqueo. Si se me da la gana. A veces puedes poner un... A veces hay gente que pone comentarios tan pendejos que... Que me molestan de lo pendejos que son. No porque digan alguna verdad mía. Sino... Ay, qué hombre tan mal. Es idiota. Claro. Pero cuando yo veo en otro... En que tú subes tu video en tu Facebook. Claro. Yo ya no tengo ese control. Obviamente. De ir a borrar ese comentario. Te puedo contraatacar, güey. De esa forma. Ajá. Entonces... Siento que todos los creadores de contenido... A veces le tememos a eso. A no tener el control... De qué personas opinan de cosas de nosotros. Porque, por ejemplo... Es muy fácil un creador de contenido... Pues, no sé... Subes una foto... Al güey que te pone... Estás gordo. O de ya, ya aburres. Y... Y aquí sigues. Uno como creador de contenido le pone... Pero aquí sigues. Claro. ¿A qué estás viéndome? Obvio. Y uno se siente bien chingón contestando eso. Sí, sí, sí. Pues aquí estás. Es mi canal. Yo no te hablo de ti. Pues deja de verme. Obvio. Pero, ¿qué pasa cuando... Esa persona lo comenta en otra página... Donde tú no tienes control? No es lo mismo, güey. A todos los creadores de contenido les pasa eso. Que me vengan a decir a mí que no. Y si no... Así de fácil... Para que la gente lo pueda entender... Tu fotografía... O una foto del grupo... O nos hagan todos... Que la suba al Facebook de otro güey... Y que alguien ponga... No mames... ¿A poco ese es Esteban? No mames... Se vio bien marrano. Verga, te va a doler, güey. Y si fuera en tu Facebook... Lo borras del comentario. A ver, pendejo. Entonces, eso... La neta. Para que me entiendas eso. Las opiniones que la gente da de ti... Claro. No en tu canal. Entonces... ¿Eso fue lo que te pasó? A mí no me gustaba que... A mí no me gustaba que la gente... Recibaba mis videos... Porque opinaba... No, que... Que esa broma hubiera estado mejor así. Hubiera estado... O esta broma es falsa. Opinólogos. Tal cual. O... 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 O cosas de tu... De tu físico... Que ya no tiene nada que ver eso. O... O... O cosas de que... Es la... Muy significante. De que la cámara no va... De... La debieron haber puesto acá. O este video está aburrido. Este... O no puede ser que este puñete... Este... Este... Este pegando tanto. Y yo que soy esto. O sea... Gente... Enojada pues. Porque... Pues tú no está pegado y tú no. Claro. Obvio. Y... Y... Y así pues entonces... O... O cosas ya más... Más fuertes. Como que este güey vende droga. Y cosas así. Y yo... No quiero que digan eso de mí. ¿Pero eso te pasó en Bada? Eh... Sí güey. Me decidí... Cuando subieron los contenidos. Cuando subieron... No. A lo que me refiero es al... Te edite... Eso te lo digo. Porque yo no quería que subieran mis videos. Así nomás. Porque sí. Porque sabía que eso iba a pasar. Ya. Ok. Digo para dar un contexto. Para... Entonces yo por eso... ¿Por qué? Porque no puedo tener control de lo que la gente dice de mí. Por egoísta o por lo que tú quieras. Todos tenemos... Todos somos... Claro. No quiero. No quiero. Así de fácil. No quiero. Pero tú vas a pagar 50 mil pesos. Sí quiero. Claro. Entonces este pero... ¿Y te los pagaron? No. Ah la... Pero yo... Yo... Yo le dije al bato... Oye... ¿Estás de acuerdo que no te va a funcionar? No. No pedo. Yo lo que quiero es mover tráfico y más. Así que... Ya sabes como... Como el de muy visionario. Sí, sí, sí. Y pues le dije... Bueno. Seguro. Seguro se los metí varias veces güey. Subieron el primer video. Pegó más o menos. El segundo video. No pegó. Tercer video tampoco pegó. Ya se llegaba el día. Ya no subieron nada. Se quedaron en tal día a depositarme. Yo le escribo a la muchacha esta flor. Oye ¿sabes qué? Mira pues ya llegó tal día. La verdad me gustaría... Saber si me van a pagar. Si no me van a pagar... Eh... Pues borra los videos mejor. Porque se entiende ¿no? Ya no subieron nada. Son tres videos. Que si no le dieron tan chido. No, no te preocupes. Si te vamos a pagar. ¿Seguro? Si no para que los borres. No, sí. Bueno. Entonces tú ya... A tú ya les di chance pues. Entonces llegó el día. Y no me pagaron. No me contestaron. Les me decía pendejo. Le hablé. Y no quería. Y la morra pues... No me contestaba. La flor. O sea la comunicación era con Flor. Con Flor y con César también. Pero yo siempre soy... Yo soy de la creencia. Yo soy... Mi mentalidad es esta. Yo hablo con el dueño del circo. No con los animales. Así soy yo. Y mucha gente puede pensar que es... Yo hablo con el artista. Pero no. Yo hablo con el... Yo hablo con el representante. Yo no hablo con el artista. Claro. Y ese... El dicho de... Yo hablo con el dueño del circo. Lo con los animales. A lo mejor es un poco... Despectivo. No pues es analogía. Es analogía. Todo bien. Pero uno pensaría que esa frase sería... A ver voy a grabar con Kim Chantal. Yo hablo con ella. Con la dueña del circo. Claro. Y el animal en este caso sería el manager. Claro. Se supone que así la gente lo ve. Pero no es al revés. El manager es el chilo de la carrera del... De muchas veces del talento. Porque es el que le consigue todo. Que les queden claros nada más. A veces... Digo... Parte del éxito del influencer. Detrás de un buen exitoso. Está un buen... Un buen manager. Un buen diseñador. Un buen todo eso. Claro. Y por eso yo hablo con el manager. ¿Por qué? Porque es más fácil... Que yo le diga a él lo que yo quiero que él haga. O sea es que... Vamos a hablar de esto. Mira. Y tú habla con ella. Dile que te conviene. Y el... Aunque a veces el manager se cree más que el artista. No. Pero... No siempre. Yo siempre hablo con... Porque digo... Verga. Pues para eso estás tú. Obvio. Pues te están pagando. Entonces ¿para qué voy a hablar con él? Y luego para que después... Hablo con él y luego después... Él va a hablar contigo y luego vas a hablar conmigo. O sea no tiene sentido. No. Porque yo... ¿Estás de acuerdo? Hablo con el talento. El talento... Todo lo que yo le dije a la persona... Él solo platica al manager. Porque se lo debe de platicar al manager. Y el manager lo termina preguntando a ti. Y se lo termina diciendo doble. Exactamente. Porque... Oye pero a ver... Ya me dijo Kim que vamos a grabar. Y aparte el teléfono descompuesto. Que vamos a grabar y le tengo que volver... Entonces mejor hablo contigo. Para eso te pagan. Y tú le dices a él y ya. Dejamos de cosas. Si algo sale mal... Yo te cago el palo a ti. No a ella. O a él. Por eso mi ideología siempre era esa. Yo hablo con el noño del circo. A mí me dice mi representante. No que... Que quiera hablar... Que esto. Que lo otro. No. Déjate mamá. A mí pasa mi número de manager. Yo quiero hablar personalmente con él. Es que sí. Tiene que ser así. Completamente. Bro. Una pregunta. Después del tema de las bromas. Antes de que surgiera esto nuevamente. Es tú... Digo. No quiero sonar despectivo ni mal. Pero como tu segundo o tercer aire. Que tuviste así fuerte en redes. Después de las bromas. ¿Qué hiciste? Estuviste medio perdidón por ahí. Pues... Sí. O sea. No fuiste como tú. Un putazote. No eras. Pues el podcast. O sea. ¿Estuviste trabajando desde hace mucho tiempo? Sí. Sí. Y pues levantándolo. ¿Quién fue tu primero? Pues ahorita llevo ciento y algo. Más imagínate. ¿Quién fue tu primero? Uno con Chucho Don. ¿Sí? Sí. Que fue el primero en confiar en ti. Tal cual. Ajá. Por lo que te... Bueno. Sí. Ahorita lo practico. Dale, dale. Entonces este... Ay. Qué verga. Qué verga te estaba diciendo. Ah. Lo de... Del manager. Pero ¿por qué? Por... Sepa... Ah. Es que es de comunicación directa. Sí, sí, sí. Pero yo... 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 Yo tenía el número de César. Pero yo quería hablar con la chava esta. Sí, claro. Obvio. Yo estaba hablando... Yo habló con el dueño del circo. Porque tú eres la chela, ¿no? Y hablando con ella... No me contestaba, no me contestaba, no me contestaba. Sí. Y... Pues no sé. Después... Yo había hablado con César hace mucho del acuerdo. Yo... Mi teléfono siempre, toda la vida, mis teléfonos... No las llamadas que tenemos tú y yo. Solamente... Cuando es... Ciertas veces activo la... Para grabar la llamada. Cuando es una negociación. ¿Por qué quiero tener pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero tener pruebas de lo que se habló. Completamente. Se atreve a interferencia. Ahí está ya. Este, porque quiero tener pruebas. Tú me dijiste eso a mí. Yo... Cualquier trato. Mira, aquí está la captura de pantalón. Nos quedamos que me ibas a dejar el carro así. No me lo pintaste como... Así soy yo. Yo soy ese. Yo todo con pruebas. Tú me dijiste... Sí, que se hace tu socio. Que mi habitación iba a quedar así. Y no quedó así. Aquí me... Así. Entonces... Le mandé la grabación a la... A la chava esta. Mira, pues aquí tengo la grabación. Nomás para que sepas. Y que quiero... Ya te dije... Quiero... Yo quiero que abren los videos y ya. Ya no quiero que me apagues. Le mandé la grabación y luego me marca César a mi teléfono. Te repetí... Digo que las llamadas... Grabar las llamadas es un delito. Y que tú esto... Y que tú... Y tú haces cosas así. Legales y que no sé qué chingas. Eso tiene un choro, güey. Y yo le mandé notas de voz diciéndole que... Pues que no tiene palabra. Que esto y que lo otro. Y que lo advertí. Y que me pague. Y nada. Y después me mandó cosas... Notas de voz. No las escuché, güey. No las escuché. Y lo... Hace cuenta. Y después me... Porque ese güey escribía Biblias. No sé. A ti también te pasó. Dos, dos. Escribía las pinches Biblias, güey. Y me escribía. Y cuando me estaba escribiendo lo bloqueaba. Y lo desbloqueaba como a las tres horas. Y supongo que... Pero yo ya no sabía lo que me mandaba. Supongo que a él le aparecía como que... Y le dije... Ah, otra cosa. Todo lo que me escribiste ni lo leí porque te bloqueé. Y luego yo bloqueé otra vez. Así, así. No, no. Así. ¿Neta? Pues sí, güey. Yo soy experto en chingar a la gente, güey. A ver, cuenta. O sea... O sea, le dije lo que le dije. Hagan lo que hagan, no se metan con Gus. Le dije lo que le dije, pero no le di chance a que él me contestara. Porque cuando él me estaba contestando las notas de voz, no las escuchaba. Ok. Y cuando me estaba escribiendo y que duraba mucho tiempo, lo bloqueé. Y dije, ah, bueno. Supongo que cuando él me mandó el mensaje, nomás le llegó una polomita. Claro. Entonces... Entonces, este... Y después lo desbloqueé. Pero el mensaje, mira, ya no me llega. Pues, porque yo cuando me lo mandó, estaba bloqueado. ¿Y lo sigues siendo bloqueado o ya no? No. Creo que ya no. No, cambié de número. Pero bueno. Y después le dije, ah, otra cosa, César. No sé qué me escribiste, pero te había bloqueado. Así que ahí te quedaste con las ganas. Y después otra vez. Me estaba como que escribiendo y lo bloqueaba otra vez. Y paraba otras tres horas y lo debía bloquear. Y otra vez me quedaste así. Así lo traía. Como que sí se quedó así. Como con el nudo de la garganta, güey. De quererme decir algo. Pero quedamos en algo, güey. Yo soy de palabra. Me debes de pagar mi dinero y no me lo quisiste pagar. Yo mi dinero me lo voy a llevar desde. A ver, ¿cómo me lo dije? Esto no se va a quedar así. Yo esto y no me lo voy a cobrar de alguna forma. Algo. Algún día se va a prestar. Algún chisme. Algo. Y yo voy a recuperar mi dinero con el nombre de la empresa. Así no me lo dije. Y dicho y hecho. Pasó. Y lo sigo. ¡Ah, qué padre! Y lo sigo haciendo. Hasta que ya. Yo creo que ya con todos los videos que he hecho. Ya le he sacado. Ya, ¿no? Tal vez unas 10 veces más de lo que. ¡Ah! Sáquenle. 50 por 10. Desde los videos. Desde el 2019. ¿Y si los bajaron o no? Sí los bajaron. Ese mismo día los bajaron. Pero el güey inventó madres. Y le dijo al guachauto. ¡Pinche amigo el malandro! Que hace puras cosas ilegales. Y a ti también. Y le cagó el Pablo Kevin. Que a guachauto también le terminó corriendo. Le dijo. Y tú también estás grabando las llamadas. Y no sé qué chingados. Le cagó el palo. ¡Eh! Bájale con popos. Y yo qué... Es que siempre es eso. Sí. Sí eran muy así como lo que te rodeaba. Y a todos eran iguales. Sí. Sí le dijo. Dijo tú. Tú de seguro eres igual. Y tu pinche amigo. Así dijo la palabra malandro. Que hace puras cosas ilegales. Y que ya lo investigué. Y ya me dijeron. Pero. Ese se me hizo muy mamador. Como picha hablador. Ajá. Sí. Sí era muy hablador él. Digamos que no tenía muchos filtros. Digamos que no tenía muchos filtros. Y... Se le salía de la víscera. O sea. No digo que... Se le salía de la víscera. Simplemente. Como que no me diera consecuencias. A veces. De lo que podía decir. O lo que podía ocasionar. Perdón. Ante las otras personas. Pero. Sí. Digamos que hay información. Que se la tuvo que haber guardado él. Nada más. Porque yo creo que gran parte del problema por lo que todo explotó. Era porque todo mundo sabía mucho. Oye. Hay algunas cosas que. Estas chavas. Que no le estamos tirando nada. Nada. Porque la gente. Digo. Las chavas que. Las que grabé. Pues de bada. Ok. A Queen Kim. Sí. No lo estamos tirando. Solamente. Yo como digo. Las invité. Y pues se dio al tema. Porque pues es parte de su carrera. Claro. Pero entre esas cosas. Ellas me contaron también. Ella. No nomás ella. Sino otros videos que miré. Que sufrían. Ahí como que. Acoso. Y que. Eh. Mi hija. Algunas. O sea. No. No. Todas. ¿Todas? Sí. Qué raro en una casa productora. Sí. Es que. Güey. O sea. Ni siquiera era porque tú lo vieras. Y no por lo que tanto. Te lo decían. O sea. La neta. O sea. Todo el mundo. O sea. O sea. Que era un degenero y disfrazado de esa empresa. No sé exactamente cómo se manejaba. Porque no me tocó verlo a mí personalmente. Pero si era muy constantemente que las niñas me lo dijeran. Se me explico. Entonces. Pero por parte de él. O todo. Todo ahí. No. Pues con todas. Güey. Vas a salir. Me dijo que César retiró al pedo. Güey. O sea. Era normal. O sea. Que era pinche galán el César. Nuevo rico. Así. Sí. Se le subió mucho. Sí. Sí. Digo. Quiero entender. Güey. Que a lo mejor fue como para falta de tiempo para asimilar lo que les estaba pasando. Y se empoderaron. O sea. Así pasa. No mames. Nos lo estamos acabando en este pinche hipoteca. Ese pobre hombre. Sí. Güey. No. Es que no es así. O sea. Tan así. Pero. Nos lo estamos acabando de que siempre hablábamos. Y van a decir. Ya estás enamorado de ese güey. Van a decir la gente. No. No. Digo. Yo honestamente nunca había hablado abiertamente de él. Güey. Tampoco quiero. O sea. Estoy diciendo como. Lo respeto. Pero hacía esto. ¿No? Tal cual. Tal cual. Entonces. Ese tipo de cosas como que le tiraba la onda. Pues al güey. A lo que se pusiera falda. Pues está cabrón. Güey. Si me explico. O sea. Híjole. O sea. Sí. 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 Supongo que tuvieron que prestarle un poquito más de atención. Porque al final fue lo que terminó ocasionando como. Lo que pasó. O sea. La neta. Alguien hizo un comentario de él. Dijo. Yo soy psicóloga. Yo. O estudié psicología. Ok. Cuando pasó el tema. Todo. Cuando tronó la bomba. 2019. Él. Quiso desquitar todo lo que careció. Él como careció de no tener tanto dinero. No ser tan guapo que digamos. Al momento de tener poder. Para poder tener alguna chava. Y poder tener el poder. O sea. De dinero. Claro. Pues lo presumía mucho el dinero. Y aparte. Le tiré a tirar el perro a todas. Porque. Pues en su juventud. No le hacían. No le hacían caso a las mujeres. Pero pues al final terminaron cayendo. Güey. Sí. Sí. No. No. La persona solamente hizo el comentario. De que. A él yo lo percibo como una persona. Que no tuvo esto. Y no tuvo esto. Por eso era así. Entonces. También. Hay una. Hay una youtuber. No sé. Si tú la. Es que. La tengo aquí en la punta de la lengua. Sé. Pero no me quiere equivocar. Si fue ella o no. Ok. El punto es que hubo una de las influencers. Creo que. No sé si es de las cinco. Que mencionaste. O otras. Que había dicho que. Él. Este personaje César. Decía en frente de todos. Es que yo estoy enamorado de ella. Pero ella no me hace caso. Que lo decía en voz alta. Que. Y. Y así. Pues que le tiraba mucho la onda. De que estoy enamorado de ti. Yo te pongo casa. De apartamento. Que le ofrecía muchas cosas. Y que ella no quería. Todas. O sea. Sí. Es que. Es que hubo una. Pero es que. No me quiero equivocar. Decirte el nombre. Porque no estoy. Porque es que. Hay unas que se parecen. Pues. No sabría decir. No. Si no. Ella hizo un video. Hizo un video. Donde platicaba todo eso. Te voy a decir una cosa hermano. Digo. Después de que pasó todo esta madre. Yo me exenté de ver los contenidos de todo mundo que estaba ahí. De que había hasta los videos de Liz wey. Te lo juro. Digo. Para serte como muy 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 honesto. Pero sí sabía historias de. Pues de eso. ¿Sabes? Como. Pues era muy normal. O sea. Era. Algo del día al día. Pero. O sea. O sea. Que ese voto. Sí se los he hecho a varias. No. No. Es que tampoco lo puedo asegurar. Pero sí sé que. Pero acá. Decía ahorita. Pero de tomos caían. Dijiste ahorita. ¿Quién caían? Pues caían. Güey. O sea. Sabía. Yo nada más recuerdo una vez que. En Culiacán. Hace mucho tiempo. Güey. Lo vi con alguien. Después. Se iba. Veía siluetas. Como nada más en su camioneta. Cuando se iba. Yo dime. Me metía. Si me explico. Pero es como. Bueno. O sea. Internamente. Se decía. Finche César. Que no sé qué tanto. Y yo. Bueno. Güey. Pues sí. Los haciendo. Pues supongo que. Pues para él le funciona. O sea. Está bien. Digo. Mientras a mí no me afecte. Todo cool. Donde me empezó a afectar. Fue cuando yo me enteré. Que este güey. Pues también. Hasta Liz. Que ya era mi pareja. En ese entonces. Dije yo. Ah mira. No. O sea. Y todavía tuve el descargo. De decir que. Esteban es mi amigo. Y lo puso en un post. En su pinche Instagram personal. Y dije. Nada más cabrón. Yo por no meterme en pedos. ¿No? Pues al final. No. Ni rencor le tengo. Porque con ninguna de las dos personas. Estoy ¿no? O sea. No le tengo ningún rencor. Pero al final. Supongo que esto. Tuvo que haber pasado. Para que. Trascendiera. Todo. Oye. Y la empresa Bada. Después de que pasó. Cambió mucho. Es que no sé men. O sea. Ah pues no estás ahí. Cierto. Sí. Me fui. Pero es que el canal. Si se fue el tal piso. No sé a qué grado. O sea. A lo que yo estoy enterado. Y lo que he visto en Facebook. Según yo están. No. En Facebook. Top. Pero YouTube. O será que YouTube los castigó. Por el tema del acoso. Y los perros. Y todo eso. Seguramente. Sí. Seguramente. Pero según yo. En Facebook. A lo que yo sé. Están en un. Dos. Global. Dos. Wey. Global. Y eso. Económicamente. Es algo. Pues según yo. Tiene más empleados. Que cuando estábamos todos. A lo que yo sé. A lo que yo sé. O sea. Ya han de ser más de doscientas. Y tantas personas. O sea. Ahí van. O sea. Supongo que pues algo. Sé que es alguien. Que no se les va a parar el tren. Porque son gente inteligente. O sea. Son gente inteligente. Con. Con malos valores. Así lo voy a poner. Nada más. Eso es lo único que yo sé. Tal cual. O sea. Se ve muy reflejado. Como en el tipo de administración. O de. Jerarquía. Que quieren ejercer. Les hace falta una. Una buena masterclass. De dirección. ¿Sabes? O sea. Eso es lo único que yo creo. Pero. ¿Tú crees que cambiaron? ¿O siguen siendo los mismos? Yo espero. Por Dios santo. Que hayan cambiado. Pues. También ya ves. Que entrevisté a este morro del Oxxo. Y había dicho. Que no les pagó una feria. Que quedaron. Que les iban a pagar medio millón de pesos. Y nomás les dieron cincuenta mil. No mames. Sí. Ahí. En el podcast. Ellos dijeron. Pues tío. Que nos los vamos a acabar. Esos vatos. Tienen una blanda. Es un tema. Es un tema ahorita. Es que al final. Mira. Ellos. Mira. Según yo. Tres de ellos. Son abogados. Entonces supongo que se tienen que saber las lagunas. Güey. Entre lo que hablas. Y lo que firmas. Si tú no firmas nada. Chingas a tu madre. Pues sí güey. Pero pues uno. Una persona debe ser honorable. Si yo quedé con ti. Yo ocupo un pinche papel. Para pagarte lo que te prometí güey. Para bien o para mal güey. Pues el honor no es lo que mueve al mundo. ¿Ah sí? La neta. O sea. Tal cual. Buen punto. La neta. O sea. El que tiene más colmillos. El que saca todas las cosas. Y lo han sabido hacer muy bien en ese sentido. Digo. Independientemente de todo. Y me voy a realizar unos puntos muy 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 atrás. Todos aprendimos algo de ahí güey. Todos. Yo no conozco una sola persona que se haya ido de ahí. Que no tenga un trabajo fijo. Güey. Pero. Que no esté bien. Es bien raro. Porque eso no me doy cuenta que. Por ejemplo. Las personas que grabaron conmigo. En el fondo también agradecen a la empresa. Claro. Yo agradezco porque mi carácter se formó. A raíz de. De. De lo todo. Cómo me gritaban y todo eso. Fue la maestría más grande de todo el mundo. Y aparte yo aprendí mucho. Entonces yo digo. O sea. Verga. O sea. Si estás agradecido. Pero. Te duele ciertas cosas que pasaron. En tu caso. Tú estás agradecido. Pero también. Tienes ahí resentimientos. Estoy agradecido. Y tengo resentimiento. Sí. Por ejemplo. ¿Qué otras cochinadas se hacían ahí? Algo. No sé. Una cochinada. Que tú. Que tú sabías que se hacía ahí. Aparte de no pagarle los talentos. Pues es que. Eso. De no pagarle los talentos. Te digo. Este Madaya. Yo no. No estoy como tan. A mí me parece que tú te clavas la feria. Ojalá. Si me llegara mi cuenta. Otra cosa hubiera sido. Tú te clavas el dinero. Sí. La campaña de Queen. Y todo. Págalo la Queen. No hay que lo vea y le reclama ya. Yo no sé. O sea. Ni a mí me pagaban. X. Es otro tema. Es que tanto como cochinadas. No. O sea. Simplemente siento que había malas decisiones. Nada más. O sea. Se tomaban decisiones por enojo. Siento que todo el mundo estaba bien enojado. Todo el mundo. Y todos nos íbamos bien tensos ahí. Todos los días. Imagínate. Así como cochinadas. No creo que hayan sido. Más bien. Creo que no sabían. Hacia dónde estaba. Yendo lo que estaban fabricando. Más bien. Creo que va por ahí. Espero que ahorita. Después de todo el desmadrote que pasó. Pues vayan podido como. Reflexionar un poquito. Y que la gente con la que están trabajando actualmente. Que son sus empleados. Que ahora sí espero que sean sus empleados. Vos lo estén tratando mejor de lo que a todo el mundo nos trataron. O sea. Yo te digo porque yo llegué con Bada. Cuando era una empresa. Relativamente más pequeña. De lo que fue cuando explotó todo. Y. Las cosas eran muy distintas. Sabes. Como. La efervescencia de todo era distinta. La energía era diferente. Había más enojo. Más frustraciones. Más decisiones. Más abruptas. A cuando yo. Todo se empezó a mecanizar. Digamos. ¿No? Ahora yo espero que todo el mundo se vean. Todo el mundo se vean. De hecho. Me encontré hace poquito. A una de las. A la socia. Vaya. Este. En Culecán. Increíble. Lindísima. Y. Te digo. Pues no. Hace algo malo. Que yo. Pues no. O sea. Lo evidente ya está. Todo el mundo lo ha dicho. Digo. En mi posición. Pues yo me enteré. Muchas cosas. Por. Por. Por eso. O por cosas que me decía Liz. O por. Pues. Digo. Qué bueno que nunca estaba ahí. Si me explico. Oye. Y tú tienes una idea. De cuánto ganaba la empresa. Esa es la pregunta. Que todos quieren saber. Yo recuerdo una vez. Una cifra. Para. Digo. Para estar pagando tantos empleados. Digo. Mames. O sea. Haciendo videos. Yo recuerdo que alguna vez. La única. Y supongo que a lo mejor se queda hasta corto. Lo que voy a decir güey. Pero en ese entonces. ¿Cuál era la cifra güey? Ni siquiera quedó echar mentiras. Madres güey. Dos millones de dólares. Sí. Cerca de dos millones de dólares güey. No sé por qué se me vino esa. Esa pinche cifra a la cabeza. Al mes. O me estáis dando la. No. Era más o menos una cifra que no estaba. De que entre campañas. No. No. Puro YouTube. Sí. Pura monetización güey. O sea que por el. Supongo que por ser un canal. Era top uno. Tienen mejor CPM güey. Sí completamente güey. Pues era la prioridad. Era la prioridad. Sí. Claro. Claro. Y todo el fenómeno de los videos que hacían. Sí. Pues al final. Tú sabes que esto es una negociación. Hasta unos pinche cien dólares por cada mil visitas. O un pedo así. No sé hasta dónde llegó. Pero si era. Porque hay CPMs. Hay CPMs. De que. ¿Quién es el más castigado? Que un dólar. Y dos dólares por cada mil visitas. Sí. Claro. Que en Estados Unidos. Puedes subir hasta veinte dólares. Siendo el top número uno. Te pueden dar el mejor CPM. Cien dólares. CPM. Si es un millón de visitas. ¿Cuántos serían un millón de visitas? Si estuviera CPM. A cien dólares. Cien mil. Cien mil dólares. Por un millón de visitas. Entonces. Y esos güeyes. Me tienen. Madre. Si no. Cáganme el palo. Pero. Estoy haciendo como una. Es una empresa que metía. Cientos. Ciento veinte millones de vistas al mes. Más o menos. Por eso. O sea. Si me hace sentido. Que sean dos millones de dólares. O sea. Eran dos mil millones de views al. Dos billones. Era la frase de César. Al mes. Dos billones. Billones. Entre Facebook y YouTube. Ah. Ok. Entre los dos. Y entre dos. Se hizo esa cantidad. Más o menos. O sea. Se eran las cifras en las que yo me quedé. Una empresa millonaria. Pues. Y a mí me pagaban veinte mil pesos. ¿De eso ganabas tú veinte mil dólares? Sí. ¿Y nunca recibiste más de veinte mil? Sí. Y llegan a ganar mis doscientos mil. ¿De qué campañas? ¿O tus tranzas? No. O lo que le robó. Me quiere chingar. No encuentras ni cómo chingarme. Pues que al final. Güey. Te digo. Que a mí me daban como mi lana. De lo que correspondía a Bada. Que ahí fue donde se quedó todo. Y llegué a ganar esa cantidad de dinero al mes. Güey. O sea. La neta. O sea. Digo. Tampoco. Digo. Ya en esta vida. Pero ya ni es tanto. Güey. Honestamente. Ni más si quieres emprender algo. Ni de broma te alcanza. Pero nada güey. Menos en esta puta ciudad. Está muy caro. Todo me he dado cuenta. Pero de alguna razón. Todo está muy caro. Y también. Por un ejemplo. Yo. En el dos mil quince. Dos mil catorce. Ya me pagaron. Un. Unas publicidades. Eso. Cincuenta mil baros. Arre. Pero. No mames. Para mí. Güey. Yo. Pues venía de trabajar güey. Para mí cincuenta mil baros era. Una liquidación de. Haber durado. Seis años. Seis años en una empresa. Y sabes que. Esos años lo vamos a correr ya. Y tomamos un cincuenta mil pesos. ¿Y qué trabajabas? En una empresa de madera. De tarimas. Arre. Arre. Pero después. Después hice mi negocio. Pero a lo que voy es que. Cincuenta mil baros es. Ahorrar todo el año de mil baros. Si te quieres comprar un carro. Ya ves que todo. Es el propósito de toda persona. Claro güey. Ahorro quinientos. Quinientos por semana. Saca la cuenta. No. Pues voy a hacer unos veintidós mil. Me agarro. Otra ferecilla. Unos treinta. Treinta mil a fin de año. Compro un carro. ¿No? En el dos mil. Que dos mil diez. Pura. Pura verga. Te acaso un buen carro con treinta mil ahorita. Ni de broma. No nada güey. No te acaso. Es una renta. Entonces. Hoy en día desconozco. Cómo. Cómo esté el tema. De los empleados. Pero. Decir. Tengo setenta mil pesos. Que me. ¿Quién los verga? ¿Quién los gana? O sea yo. En el que. Creo que dos mil trece. Dos mil dos. Dos mil trece. Creo que quince. De quince no. Ya. Ya nada más chido. ¿Seven dos mil pesos? Un viejo hermano. En ese entonces. Que estás hablando hace diez años. Nueve años. Nueve años. Sí. No era muy común que otra persona. Tuviera esa cantidad. ¿Ya? Hoy en día. Cuál. Muchos tiktokers que. Vendo mis cursos. No sé qué. Que ya los ganan güey. Hay un chingo de gente. Que en su. En su aplicación de Bancomer. Tiene. Ciento cincuenta mil pesos. O sea. Ya conocen esas cantidades. Ya no les espanta güey. Que hace diez años. No güey. No. O sea. ¿Quién? Pero es las benditas redes sociales. Que no. No. No estamos hablando de que monetizas por YouTube. Ni estas chingadas. Tiktok. Sino lo que ganas por tener en las redes sociales. O sea. Si tienes redes sociales. Haces tu grupo de apuestas. O haces tu chingado grupo de trading. O haces alguna otra cosa que te haga que tengas dinero. Y que haga que hagan esas cantidades. Güeyes en. En tiktok. Con sus cuentas de paypal. Ah. Me acaban de llegar un pago. Cinco mil dólares. Güey. Los que están jugando. Güey. En vivo. Sí. Todo. Y inclusive hay güeyes que tienen cincuenta personas en Facebook. Y tienen contrato con Facebook de que en cuarenta ocho horas tienes que transmitir en un mes. Una mamada así. Muy como. Como funciona Twitch. Más o menos. Y les pagan dos mil dólares. Tres mil dólares al mes. A güeyes que tienen cincuenta personas. Cien. Sí. Güey. Yo. Cuando se amicen vivos en el 2013. Me metía tres mil. Cuatro mil personas. Güey. En you now. Güey. En you now. Güey. Metía. Claro. Y no mames que. O sea. Digo yo. Antes no se ganaba tanto como ahora. Hoy. Se ganó un chingo dinero. Es la mera mata güey. Sí. Se ganó un chingo dinero. Hoy está el mito de decir. Es que antes se ganaba más. No güey. Hoy se ganó un chingo de barro. Es el negocio del futuro. De aquí. El futuro está ahorita. Ahorita. Completamente. Y sí me he dado cuenta porque. O sea. Yo me quiero imaginar. Bro. Digo. Sin sonar como muy culero. Si quieres cortar eso. Córtalo güey. Pero. Cuando pasaste de tus cinco. Cinco cifritas a tus seis cifritas güey. Ajá. O sea. Es muy impactante güey. Sí. Claro. Totalmente. Es muy impactante güey. Es muy impactante. De que tienes un carro que vale esa cantidad. Exacto. Y que tú no te imaginabas que ibas a. A llegar a la agencia. Mándame. Bueno. Quiero ese carro. Porque no te lo dan pura verga. Exacto. Exacto. Pero sí. A no. Que un trámite te va a llegar. Y empezar a conocer esos temas. O el tema de cuando vas a comprar tu primera casa. Correcto. Cómo es esto. Y que lo avalúo. Y que el notario. Y la sensación de. Este ya es mi. Todo eso pues. Claro. Y si esto se te termina. Al menos ya dejaste algo güey. Digo. Bendito somos güey. Que estamos en un negocio. Que también nos funciona. Para poder aportar güey. La gente. Digo. Mi necesidad todo el tiempo aquí. Y por lo que oí yo mucho de las pláticas güey. Que ya tengo un tiempo desprendido de eso. Porque caí en un tipo de periodos depresivos. Que da las pláticas güey. Digamos mis conferencias para eso justamente güey. Se involucran en el negocio necesario güey. Donde quieran estar. A lo mejor no a todo el mundo le llega. Estamos privilegiados. Sí. Pero nos toca dejarle algo a la gente también. La neta. O sea. En algo podemos aportarles güey. Alguien te pide un consejo. Dáselo. Si lo toma o no lo toma. Es su pedo. Si quiere trabajar o no quiere trabajar. Es su pedo. Privilegiados estamos güey. Pleitos de lo que ha pasado entre empresas y lo que tú quieras. Que les valga madre. Al final. Todo el mundo está donde quiere estar. Y mal no les va. Ya quisieran. Un chingo de gente sea en el lugar donde ellos están. Por un escándalo. La mames. La neta. Oye Garral. ¿Te gustaría agregar algo para finalizar esta plática? Pues que no. No pues gracias hermano. Qué gusto verte otra vez güey. Espero verte en Baja pronto. Ya me doy. O si no acá. O sea la comida china. Vámonos. Para quienes sepan. Se come buena comida china en Mexicali. O en Baja en general. O en Tijuana. O en Tijuana. En la HK. No hermano. Qué gusto verte otra vez güey. La neta que. Yo tenía ganas de que platicáramos. Yo también hermano. Yo también. Platicáramos aquí en el podcast. Ya también pues nos quedamos platicando despacito de eso. No hay cosas que no pueden salir aquí pero. Ah veo que sí. Todo cool. Todo cool. Y bueno mi gente. Pues aquí te dejamos sus redes sociales. Estevance Villagómez en Instagram. Y pues no más. Y bueno mi gente. Pues nos vemos. Adiós.